Nacho, Joaquín, ¿cómo les va? ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo están? Bueno, estamos acá, nos vinimos a zona norte, nos vinimos al bosque, al predio de Tablá para hablar de esta gran iniciativa, de este campeonato mundial, el segundo campeonato mundial para jugadores sordos que se está llevando a cabo, que ya arranca acá en Córdoba capital y estamos con Javier Cominotti de la organización local para que nos brinde detalles acerca de esta gran iniciativa que tiene P. Centro Puro exclusivamente acá en el bosque, en la tablada, pero que alberga tanto a jugadores, a hombres como a mujeres. Javier, muchas gracias por estar en Canal de Subosport, bienvenido al show en la red, ¿cómo estás? Gracias, sí, como siempre, sí, desde muchos años ya que nos conocemos, ¿no? Bueno, contanos un poquito de qué se trata este campeonato mundial para jugadores sordos, cuántas selecciones participan, porque es el segundo campeonato mundial en la rama masculina. Correcto, es así, esto inició en 2018 con el Mundial de Australia, luego fuimos asignados como sede para el 2022, por la pandemia se pasó al 2023. Acá intervienen ahora 8 equipos clasificados masculinos, que son Inglaterra, Gales, Sudáfrica, Fiji, Hong Kong, Argentina y me falta hoy Gales. Y femeninos son Barbarians, que es un equipo integrado por todos los países que no logran un equipo conformar, Australia, Inglaterra y Gales. En un rato no más, chicos, a partir de las 2 y media de la tarde van a estar jugando el primer partido de la rama masculina entre Fiji y Japón. Sí, el primer partido comienza a esa hora. Me imagino la expectativa tuya y de toda la gente, por supuesto, de la Unión Cordobesa y de la UAR a nivel nacional con la organización y que todo esté más o menos acorde a la altura de la circunstancia de un campeonato internacional y mundial. Bien, mira, fueron 3 años de trabajo, participan todas las instituciones que puedas imaginar, desde el gobierno provincial, municipal, la Unión Cordobesa, los clubes, gente a llegar al rugby, mucha gente colaborando, sponsors privados. Y para la coyuntura del país que tenemos, haber logrado este torneo, es un muy buen logro porque es un hito histórico, esto es el primer campeonato del mundo en un club de Córdoba, apoyados con tantas legaciones, siendo parte del proceso de World of Rugby de llegar a hacer un torneo paralímpico. Dos preguntas en una, Javier. ¿Cómo viene el desarrollo del rugby para personas sordas a nivel nacional? Y puntualmente, lo que nos toca a nosotros, ¿cómo viene ese desarrollo dentro de lo que es la estructura que podemos tener acá en Córdoba? Bueno, mira, tenemos un obstáculo que no es insalvable, pero que es mucha dificultad, que es UAR, como entidad del rugby, no acepta a la parte sorda, a la URSA, que es Unión de Rugby Sordos. En la base de datos de UAR, están todos los jugadores del país que son hipoacústicos, por lo cual tienen la información con la cual URSA podría convocar una mayor cantidad de jugadores. Todos los jugadores que va a haber de Gales, Inglaterra, Sudáfrica, Australia, los va a haber, están seleccionados de su rugby local porque todos juegan el rugby común y normal. En Córdoba tenemos un jugador a Cantablada, y la Unión de Córdoba nos ha dado todos los datos, pero es una cuestión de tiempo nada más, porque esto forma parte de World Rugby. Algún día World Rugby le decida a UAR, muchachos, ayuden, sería así. Bueno, Nachito, Joaquín, está hecha la presentación en poco más de 45 minutos, arrancará nomás el primer partido acá en la tablada, en el bosque, con gran expectativa, ya están todos los seleccionados, ya se hizo la presentación oficial o inaugural en el polo del Kempes, con el titular de la agencia Córdoba Deportes, con Héctor Pich y Campana a la cabeza, con lo cual ya se empieza a mover en minutos nomás la guinda acá en el bosque, en la tablada. Tremenda noticia, Gustavito, qué lindo, la verdad que gran movida. Te quería consultar, hay gente, hay público que se haya acercado, ¿hasta cuándo se va a estar disputando esto? Y otra cuestión más reglamentaria, ¿cuáles son los límites de la cancha, de qué manera se juega esto para aquellos que no hemos tenido la chance de verlo? Me pregunta muy bien Nacho Castellanos desde el estudio, los límites de la cancha, desde el punto de vista reglamentario, Javier, ¿qué cambia en cuanto a lo que es el rugby convencional? Está bien, estamos hablando de 7. Nada, es exactamente igual, lo único que te va a llamar a dudas es cómo hace el árbitro, con el silbato porque son sordos, y es tan simple como que emite el silbato y levanta las manos. Esta señal es que la onda, entonces todos los jugadores que van viendo ya saben, se comunican, es lo único diferente, ¿no? Que es silbato y señal. El tema de los cambios, no hay límite de cambio de jugadores, no es nada. No, es lo mismo que el circuito de Seven, son 7 jugadores más 5, son 12. Dentro de esos pueden jugar y cambiar durante el partido. Como vemos el rugby donde están los Pumas Seven, lo mismo. Con la misma puntuación a la hora de los traes, de la conversión penal. Exactamente igual, referato igual, todo igual. Lo único que hay es que los chicos no escuchen y cuando no escuchen el resto, vamos a ver fillanos, africanos, australianos, corriendo. Bueno, y con respecto al público, sí, se está acercando de a poco el público, Nachito, por esa consulta que me hacía, si bien estamos un poco alejados del centro de la ciudad, pero se va a dar cita. Imaginémonos que los partidos arrancan ahora, 2 y media de la tarde, y se extienden hasta las 7 y media, 8. 7 y media más o menos, 7 y media. ¿Cuántas elecciones participan? Va a haber un pequeño predio descansar porque Sudáfrica perdió su vuelo, llegó esta mañana, y el primer partido de ellos va a pasar al último por dejarlos descansar. Joaquín, ¿me decías algo? Sí, ¿cuántas elecciones participan de este Mundial? ¿Cuántas elecciones participan en la rama masculina y femenina? Son 8 en la masculina y 4 en la femenina. Bien, bien. Ya a partir del día sábado se juegan las instancias decisivas de lo que es Copa de Oro y Copa de Plata. El sábado se descansa, es jueves, viernes, de 2 a 19.30, sábado se descansa y el domingo es por la guita. Sí, 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 ahí vamos a ver el campeón. Bueno, chicos, clarito, en función de lo que preguntaban ustedes, las consultas de cómo hacen, el hecho diferente del rugby convencional, que es el árbitro y que levanta las manos cuando hay alguna situación en particular, pero el resto, normal, la puntuación es normal, las dimensiones de la cancha, todo es normal para estos jugadores con capacidades especiales, vaya si los hay, pero que se están dando cita acá en Córdoba y por supuesto acá en el bosque en la tablada. Gran noticia, Gustavito, gran noticia. La verdad que bienvenido sea para los chicos, para las chicas que van a estar participando. Ojalá sea con suerte para los nuestros, pero si no que se viva una gran fiesta. Me parece un gran paso y un gran aporte que se lleve a cabo, inclusive aquí en nuestra ciudad de Córdoba.